¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal y bueno de hecho ahorita estuve jugando algunas partidas fuera de lo que sería los en vivo y justamente gané una por cien y se puede subirte a la plaza festiva en la plaza de Tintelia, la encontraste en el kiosco, bueno se supone que ya podemos subirnos a echarnos unas fotos, la neta es que me sorprendí, estaba bien pinche nervioso pero ganamos la por cien, apareció de la nada como dicen, ahora las situaciones con quien te puedes tomar fotos, no sé si con ellas te puedes tomar fotos o nada más con los de allá pero se supone que podrías con los tres ¿no? a ver aquí nada más sale esto a ver vamos a ver entonces se supone que podría ser nada más con el lugar en la Tintelia, si nada más te las puedes tomar ahí digo que mala onda porque se supone antes tú te podrías tomar si tenías el amigo te podrías tomar la foto ahí arriba con con este con la cefalopop y ahora me salen con su mamá de que no se puede bueno pregunto porque justamente nunca había ganado una por cien así ahorita la ganamos así que vamos a ver vale ahí nos muestra eso ahí súbete sube a una plataforma en el callejón frente a las tiendas a ver frente a las tiendas ah miren no me había salido antes ah vale ocultar y ocultar hay salgo es que me tuve que cambiar la máscara festiva para tener más ulti y ahora sí salimos ahí con la waifu por haber ganado un por cien por fin lo logramos uno antes del final muy bien muy bien a ver otra vez pero quiero ver este en el callejón a ver vamos a ver frente al kiosco del festival así es ahí vale a los nombres y eso sí ahí tenemos una foto una foto bien ah no más sí que haces a mis compañeros que se metieran y por eso logramos completarlo la verdad es que sí está muy cabrón ahí está ahí está con la pose de baile vale pues así es lo que pasa cuando ganas una por cien antes de tiempo y te la puedes llevar aquí para tomar una foto con tu waifu bueno dependiendo del equipo que apoyes verdad pero bueno mínimo ya la ganamos ya la dejamos sale entonces vamos a seguir en un ratito más con partidas así que nos estaremos viendo vale